Muchísimas gracias, Jackie. Muy buenos días, amigos telespectadores de hoy mismo primera edición. En efecto, se registra una nueva rebaja generalizada en los precios de los derivados del petróleo que ha entrado en vigencia a las seis de la mañana de hoy. Ya acumulada de manera consecutiva, la gasolina superior suma una rebaja de 16 lempiras con 66 centavos, mientras la gasolina regular, que tuvo una interrupción hace dos semanas, porque a esas rebajas hubo un incremento, pues las últimas dos semanas acumula 1.50, el diésel 15.67 y pues vamos a ver qué piensan los consumidores acerca de esta rebaja que ya debería de sentirse en el bolsillo cada vez que vienen a abastecer de combustible. Muy buenos días, caballero. ¿Qué combustible le pone a su vehículo? Regular. Regular, porque es un poco más económica, ¿verdad? Por la economía. Ya, ya, sí, está por abajito de los 90 lempiras. Sí, por ahí anda. ¿Y qué piensas? ¿Todavía es muy alto o ya es, digamos, accesible ese precio? No, ya el precio es más accesible, a diferencia de cómo estaba cuando había subido más de 100. Claro, sí. Sí. Ahora, la gasolina superior ha mantenido una rebaja ininterrumpida en las últimas semanas que ya acumula 16 lempiras con 66 centavos. Ya es una rebaja que se siente en el bolsillo, digamos, para quien usa este tipo de combustible. Sí, claro, se siente bastante porque cuando estaba arriba el 100, todavía el regular no rendía mucho, que diga. El diésel, ¿qué es lo que se usa para el transporte, para la industria? El diésel acumula una rebaja de 15 lempiras con 67 centavos. ¿Debería verse esto traducido en los precios de otros productos como la canasta básica? ¿Qué piensa usted? Sí, claro, porque si sacamos cuenta de todo lo que es el producto de los mercados, todo se transporta en camiones, todas rastras, todo lo que consume con diésel. Entonces, todo eso debería de bajar un poco en la canasta básica. Claro, sí. ¿Me ayuda con su nombre, por favor? José Lago. Bien, muy bien. Muchísimas gracias. Feliz inicio de semana. Bueno, esto es lo que acontece en esta estación gasolinera ubicada en el boulevard Suyapa, donde, como decimos, al igual que en el resto de las estaciones gasolineras del país, ha entrado en vigencia una nueva rebaja generalizada en todos los derivados del petróleo. Regresamos al estudio.